Bien, tengo un poema de Fausto Aibar que está escuchando desde República Dominicana y dice que le gusta cómo está saliendo el programa. Bueno, lo estamos haciendo entre todos, Fausto. Y me acaba de enviar un poema, vamos a ver cómo sale la lectura, porque lo estoy leyendo a primera vista prácticamente. El poema se llama Silente Oración. Solo, arrodillado, la madera no oíre mi llanto, cuatro lunas de cristal, gotas de sangre que traspasan la historia. Ya no hay costilla que pretendan estremecer el olvido. Solo, desnudo, las oraciones vuelven del sendero inequívoco de estos labios nauseabundos. Vuelvo la mirada a mi sombra más cercana y puedo oler en la oquedad tu presencia. Solo, sin más de dos sílabas, ángeles atrapados en el vitral, hostias iluidas en las espesas lenguas de una noche sin final, preámbulo de una lágrima estación del amor. Solo, arrodillado, desnudo, cuantificando plegarias, desenterrando dudas, crónicamente el reloj duerme, los ademanes se confunden y vuelvo la mirada hacia el madero y una luz me perfora el alma. Silente Oración, hermoso poema de Fausto Aibar de República Dominicana y vamos a pegar a este hermoso poema, vamos a pegar otra oración. Oración del Remanso, un hermoso tema musical interpretado por la cantante litoraleña Lilian Herrero. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la acorrentada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua es el río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta, sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, chambro y manso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella, mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.